Demasiado River para tan poca Unión parecía en el arranque de la tarde Santa Fecina. Leo Fernández tenía trabajo en los primeros minutos cuando los visitantes ahogaban en busca del gol ganador. Después de cambiazo, llegaba Cardetti mientras que la respuesta local aparecía únicamente en la tibieza de un tiro libre ejecutado por Donetti. River era más, aunque no justificaba en la red su superioridad. Producto de esto, Unión dejó atrás el nerviosismo y el partido se abrió al lido y vuelta después de otra entrada de Cardetti. Comiso conoció el peligro en el empuje de Mazzoni, obligado a tapar con lo justo y no se complicó cuando Daniel Tilger buscó por arriba en el área millonaria. La pelota fue al córner cuando River había dejado de ser superior. Ortega creía en su fútbol al borde del área tatengue aunque sus compañeros ya no creían en una tarde fácil. Unión creció en su cancha y llevó a los vestuarios lo mejor del cierre de la parte inicial. Porque Braña la tiró por arriba y porque un palo milagroso salvó a los dirigidos por Ramón. En una pelota que no quería abandonar el área, Emanuel Ruiz intentó la media vuelta que chocó contra la suerte visitante. Algo de River y algo de Unión justificaban un cero a cero que hubiera hablado de injusticias adelantando a alguno de los dos en el marcador. Marcador que abandonaba sorpresivamente condición de tal cuando el reloj marcaba tres minutos del complemento. Fula Ruiz, centro de Donet y entrada electrizante de Andrés San Martín. El volante central tatengue ganó en el área millonaria y le cambió la trayectoria tanto a la pelota como al partido. El nerviosismo comenzó a jugar para Unión porque bajaba un grande y en River porque se escapaba la punta. Producto de esto comenzó el show de los expulsados. Braña primero en la decisión de Valdazzi cuando tomó a Escudero de atrás y Matías Lecky. Después en otra falta que el árbitro consideró de amonestación por el full sobre Ruiz. Estaban 10 contra 10 pero todo no iba a terminar ahí. Más infantilismo que Hombría. Traicionaba tanto a Tilger como a Celso Ayala. Valdazzi cerca no dudó y las cosas debían definirlas 9 contra 9. Ahí cuando todo quedaba a pedir de Unión la contra nunca llegó a ser tal. Mientras River zapaba para poder torcer la historia. Historia que cambió. El talento de Esteban Cambiazo. El volante de flojo rendimiento ensayó una chilena para recordar. Ayudado en la mala salida del arquero, el cuchu resolvió en segundos un problema que llevaba 36 minutos en la etapa complementaria. De chilena, de espaldas, como golpeando a traición, River terminó con la ilusión de Tengue. En un fútbol de diferencias económicas como las de hoy, es muy raro decir que Unión se fue muy triste de su cancha mientras que River volvió contento.